Con los temas que vienen, son nuestros segundos de promoción, Día del Grasso para todos ustedes. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. En la soledad, días sin sentidos, en la escuridura, y no entiendo la boca, cada santos días. ¡Gracias!